Pampita homenajeó a su hija Blanca, quien habría 17 años, conmemoramos esta fecha con una sonrisa. Blanca Vicuña, la hija de Carolina Pampita Arduain y Benjamín Vicuña, cumpliría 17 años el próximo 15 de mayo y, como todos los años su mamá lo celebra con un homenaje en forma de donación a un hogar de niños. Esta vez fue en Don Torcuato, en la morada para niños una posta en el camino con una donación de una plaza y gente estuvo presente durante el acto. Este hogar alojará a unos 20 chicos de entre 0 a 8 años y allí se inauguró este viernes una plaza de juegos donada por la familia de Arduain. La instalación estará a cargo de Crucijuegos, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de todo tipo de juegos y mobiliario urbano para espacios públicos. Tienen que seguir a arroba una posta en el camino y ahí van a ver toda esta obra maravillosa. Acá van a vivir 20 chicos entre 0 a 8 años, son muy chiquititos. Hay muchas cosas que les pueden acercar, libros, juguetes, ropa. Todo es bienvenido. Seguramente tienen algo en su casa que sus hijos que ya crecieron no usan más. Así que se contactan por Instagram y acercan las donaciones, expresó Pampita Agente. Además, en este acto hubo una suelta de globos blancos en conmemoración al aniversario de Blanquita. Todos los niños están judicializados, tienen medidas de abrigo por situaciones de vulnerabilidad de sus derechos y el Estado hace un aporte mensual por niño. Que no llega a cubrir todas las necesidades de los chicos, asistencia, salud, educación, vestimenta, terapias, recreación, entre otras, detallaron desde el hogar. En ese sentido, remarcaron que el lugar depende en gran medida de las donaciones de particulares y sobre todo las mensuales de empresas. Nosotros tratamos de vivir este día con mucha alegría, viendo la carita de los chicos disfrutar de estos juegos. Me acompañan amigos y familiares. La verdad que conmemoramos este día con una sonrisa. Tratamos de que se viva con alegría y que nos quede a todos, a los chicos y a los seres queridos como un lindo recuerdo. Dando mucho amor y recibiendo mucho amor, añadió luego. No sabíamos dónde iba a ser. Siempre le digo a Luciana, mi amiga y madrina de mi hija Anita. Que el lugar llega solo. Siempre sucede así. Un día, recibe un mensaje de WhatsApp. Vengan a conocer este lugar increíble. Vinimos. Hernán y Sofía nos recibieron. Nos contaron de este sueño tan grande, de hacer este hogar. Tenían todo este espacio verde así que podíamos hacer lo que quisiéramos. Ahí nos comunicamos con la gente de Crucijuegos y ellos muy amablemente nos dejaron soñar el juego perfecto para este lugar. Diseñamos un juego que está alrededor de un árbol, que tiene mucho verde. Cada uno puso un poquito de lo que más le gustaba. Yo elegí las hamacas, que de chica me gustaban mucho. A Anita le gustan mucho los toboganes. A Benicio, a Beltrú y a mí nos gustan las hamacas. Así lo fuimos desarrollando entre toda la familia. Y hoy estamos acá apoyándolo. No, cuando viajo es por trabajo. Pero está muy cerca y tengo muchos amigos y familia también allá. Yo siento que tratamos de que sea un día con alegría y que nos quede a todos un lindo recuerdo. Transitarlo de esa manera. Con mucho amor. Benjamín Vicuña presentó su libro dedicado a su hija Blanca. Allí repasó los más lindos momentos junto a su primogénita. Sus últimos días de vida y el duelo que atravesó junto a Pampita. Rápidamente todos los medios quisieron tener la palabra de la conductora ya que hay varios fragmentos escritos por ella. Fiel a su estilo, evitó dar declaraciones sobre su vida privada y uno de los momentos más fuertes de su vida. Pero confesó, solo puedo decir que le está yendo muy bien, creo que está segundo en ventas. Sí que espero que esté ayudando a mucha gente. Gracias por ver el video.